¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 16 de Pokémon Ash Grey. Y bueno, en el episodio anterior conseguimos ganar lo que vendría siendo el Gran Prix Pokémon. Y pues bueno, fue cuando Ash, desafortunadamente como siempre tan güey, dejó a uno de sus Pokémon güey. Se lo dejó al chavo este, bueno no chavo, ya un chavo ruko, ya estaba grande. Y según se lo iba a entrenar y todo el pedo, pero jamás se lo regresa, o sea, dejó su Prime y Ash, ¿cómo se te ocurre? Vale, no pasa nada, vamos a curar rápidamente a sus puchamones. Y vamos a continuar, la verdad es que no estoy seguro de qué sigue después de esto. No tengo idea, no sé si sigue lo de la carrera de los Ponyta. O lo de los Grimer, 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 como se diga. ¡Lol! ¡Oh mira! Golpe aéreo. Vale, nos viene de maravilla. Es que no, tampoco me acuerdo... ¿Aquí no hay nada? Tampoco me acuerdo qué Pokémon seguía, pues ahora sí que Ash capturaba otro Pokémon. Obviamente tenía los seis Pokémon al llegar a la... ¿Lol? Al llegar a la Liga. Pero no sé cuál es el próximo que captura. Mira, acá hay Sol, acá está Nubladón. Y la marea... Sí, hay demasiada corriente. La marea se ve un poco agitada, no sé qué pase. Vamos al centro Pokémon a curar a nuestros Pokés. Lo siento mucho, no puedo curar a tus Pokémon. ¿Cómo que no puedes, desgraciada? Para eso te alquilas, para eso te pagan, chava. No hay electricidad para hacer funcionar la máquina curativa. Y muchos Pokémon dependen de su funcionamiento. No sé qué va a pasar. Ah, si tú fueses a la planta, eléctrica podría solucionar el problema. Ah, o sea, siempre yo, ¿verdad? O sea, no mames. Encontré una pepita en la cueva Tiglet. Ahora la venderé y me haré rico. O sea, WTF, pensé que me la ibas a regalar, pinche codo. Vine a curar a mis Pokémon, pero no pueden curarse porque no hay suficiente electricidad en el centro Pokémon. Vale, yo tengo un Pikachu. O sea, no sé para qué chingados me mandas a la planta eléctrica. Si yo tengo un Pikachu que podría hacer funcionar todas tus máquinas. Pero vale. Ah, que no hay luz, es verdad. Pues nada, yo creo que vamos a tener que ir a... Si era lo de la planta, ¿no? Lo de los Grimer. Creo. ¿Qué onda, vato? No puedo soportarlo más. Todos estos Diglet lo están destruyendo todo. ¡Oh, de veras que salían los Diglet! ¡Ding, Diglerim! O algo así le hacían, ¿no? Un pedo así. ¡Dig, dig, dig! No lo soporto más. Adiós a los Diglet. ¿Qué? Llevan unos días terribles. No paran de hacer agujeros y todos los avances en la creación de la presa no paran de verse frustrados. Les pedí ayuda a los entrenadores, pero todos están ocupados y no pueden luchar contra los Diglet. ¡Oh! ¿Eres un entrenador Pokémon? Te lo pido, por favor. Si estás pensando ir a la cueva Diglet, investigue el por qué están así de molestos. Te lo recompensaré. ¿Y los Diglet se van? ¿Pero dónde es la cueva Diglet? ¿Por acá arriba? No puedo ayudar al obrero ese con los Diglet. ¿Lo ayudaste tú? Sí, carnala, pero yo realmente no sé dónde está la cueva de los Diglet. Mira, tiene un Pikachu. Mi Pikachu es más chingón y un rayo lo va a matar. Vean eso. O sea, es que tenemos la bola luminosa. Somos chingones, somos kawais. Yo creo que vamos a entrenar un poquito a Diego ahora. Estaría bien, la verdad. Vamos por un... Hoja afilada para ver qué tanto daño le hace al Clefari. No mames. No le hice prácticamente nada. Él va por canto, lo cual está bastante... Pues... Gacho. Me duerme. Voy a perder unos cuantos turnos. Pero bueno, si consigo despertarme, el próximo dormido será este desgraciado. Y ahora sí, bitch. Me las vas a pagar. El pedo es que es más rápido. Y se va a despertar más rápido, obviamente. Va por sueñuelo. Ya no sé hablar. Va por sueñuelo. Es que tengo un poco de sueñuelo. De sueñuelo. Ya ves, ahora lo volví a decir mal. Es que, Blosser, no te cansas de cagarla. En serio. Pero bueno. Creo que quedó claro el punto. Tengo un poco de sueñuelo. Y es por eso que hablo bien idiotamente. Bueno. Siempre hablo idiotamente. Pero ahora más. Aquí hay un Magnemite. Nivel 21. El cual excavar creo que sería buena opción para subir ya a Blosser. A nivel 31. No creo que suba realmente. Pero está prácticamente a nada. Ay, perdón. Que no les gusta que adelante esto, ¿verdad? Vale, va. Encontramos una hiperpoción. Lo cual está bastante bien. Cuando les dije que... Uy, sí. Mira, era lo de los Grimers. Es que ya lo sabía, güey. Ay, no mames. Pinche Esgrimer. Nivel 20. Ah, loco. Creo que es cuando atrapaba a su Mok. Sí, creo que era el siguiente es Mok, ¿no? En teoría debería de ser Mok el siguiente. Si mal no recuerdo. La verdad es que no recuerdo bien. Espero que sí. Porque Mok me gusta. O sea, Mok me gusta. En el anime es bastante cariñoso con Ash. Ya ven que abraza al profesor Oak. Y vale, pues aquí Blosser sube a 30. Y uno, espera un momento. Voy a tomar un poquito de agua. Porque de verdad que se reseca la boca de tanto hablar. Y bueno, apenas van 5 minutos. Diego sube a 21. ¡Lol! Ay, qué rico es el agua simple. Me cae de madre. Tenemos... Ay, loco. Justo cuando le doy al Enter. Me reta un Magnemite. ¿Sabes qué? No tengo ganas de pelear contigo. ¿No tengo repelentes? Creo que sí tenía unos, ¿no? Deberíamos de tener repelentes. ¿Por qué no tengo repelentes? Aquí, mira. Tengo 10 repelentes, carnal. Y así evitamos estar retando a todos estos pinches puchamones. Pero esto está súper enredadísimo, loco. Mira, encontramos protección. Está bastante bien, pero eso estaba en inglés. Me extraño un poquito. Espero que el ROM no tenga problemas. Que la verdad lo dudo. Lo descargué de la página. Pues se podría decir que oficial del ROM. Y pues era la última actualización. La cual se supone que ya estaba toda, pues, totalmente traducida. Pero bueno, aquí vemos que no. Es máquina técnica 24. No alcancé a leer lo que era por andar hablando. Hablando tonterías, tío. La 24, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la 24. ¡Uy, rayo! Ya la tiene Pikachu, digo. Pero podemos enseñársela a algún otro Poké. Estaría bastante bien, creo yo. Creo yo, tío. Vale, vamos a entrar aquí antes de seguir avanzando. Mira, acá hay una Poké Ball. Y se trata de antiparálisis, güey. ¡Qué gran onda, chiqui! Vale, por aquí no hay nada. Es que no hay nada. Y me retan otra vez a otro pinche Grimmer nivel 20... No, 18, rayo 28. Bueno, fuera, loco. Vale, vamos a utilizar... No, 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 no. Antídoto, no. ¡Repelente, sí! ¡Oh! Oye, nena, que ahora sales por el panche, que teta. Vale, vale, vale. Que no panda el cúnico. Hay que seguir avanzando. Pero no recuerdo qué pedo. O sea, si era lo del Mok. ¿Era por acá? Ah, no, mira. Ahí hay un güey, pero entonces es por ahí. Pero no sé qué haya. ¿En serio? ¿En serio se me acaba el repelente? Necesito comprar super repels. ¿O cómo se llamaban los otros? Max Repel, Max Repel. Vale, se me va el pedo ahí. ¿Aquí no hay nada? No, pues no hay nada. Mira, ahí abajo hay una Pokeball. Se me olvidó. No sé cómo llegar. A no ser que sea por acá. Sí, es por acá, ¿no? Debe de ser por acá, en teoría. ¡Uy, ahí está el Mok! ¡Loco! ¡Aquí está la portada! Es que aquí está la portada, loco. Para este episodio. Ahí está la portada, en serio. Vamos a hablar antes con estos güeyes. No sé qué pedo. El problema es que un Pokémon muy grande y sucio está obstruyendo los canales de agua que activan la central hidroeléctrica. O sea, ¿podrías ir a buscar ese Pokémon y espantarlo para que no moleste más? ¡Buah! ¡Aquí está de nuevo! ¡Haz algo! Ahí está la portada. Ahí está la portada. Es que esa está mucho mejor. Vale, ahí está el Mok, loco. Hay que atraparlo. O sea, es que hay que atraparlo. ¡Puta madre! No guardé, güey. Vale, vamos a... Es que Polvasor... Polvasor es opción. A ver, vamos a ver. Sumeri es planta veneno, ¿no? Sí, por lo cual sus movimientos de veneno no son súper eficaces. Yo creo que estaría bastante bien sacar a Diego. Va por... No, pues creo que no fue la mejor opción, pero vale. Vamos por Somnífero. ¡Es que fallas, Diego! ¿Por qué? Vale, va por reducción. Lo cual va a incrementar su evasión. Y lo voy a volver a fallar. Es que era obvio, tenía la evasión. Ahora tiene la evasión por dos. ¡Ay! Aparte hizo Disable, loco. No me lo creo. Vale, me chingo a Diego y me lo chingo bien. O sea, es que este Mok es un cabrón de cabrones cabronazo, güey. ¿Qué digo cabronazo? ¡Cabroncísimo! Vale, mira, ese ataque rápido no lo falló, pero es que él no falla ni madres. Y sigue haciendo reducción, por lo cual incrementa más su evasión. Y yo, pues, sigo fallando. Y aparte va por anulación. ¡Loco! Esto se está poniendo... Ahora sí que esto se va a descontrolar. Vean esto, estoy fallando todo. Vale, menos ese. Ese estuvo bastante bien. Va por otro reducción. En serio, fallamos nuevamente. Es que no me lo creo. Orión es mi única opción. Ya que está más o menos como que nivelado, por así decirlo. Vamos por un mordisco. En serio, residuos. Nada más falta que me envenene. Hacemos un crítico, güey. Esto está loco. Sean... Ah, que usó Disable, ¿verdad? Vamos por Purpuja. Bueno, no. Porque mataron a Orión. Puto Orión. ¡Qué débil eres! Vale, vamos a sacar a Blosser. Vamos a paralizarle con Onda Trueno. Bueno. ¡Ay! Y me lo anulas, cabrón. Es que en serio. Bueno, vamos a intentar capturarle. Ya, ya, ya. Ya llegó la hora de intentar capturarle. Porque este Mug me está poniendo de malas. No tengo Super Ball. Solo tengo Poke Ball. Y miren eso. Miren eso. ¡Uy! Vale, capturamos a ese pinche Mug nivel 25. Está cubierto por un repugnante lodo. Es tan tóxico que hasta sus huellas son venenosas. Vale, give a nickname to the captured Mug. Claro que sí. Queremos ponerle un gran nickname. La verdad es que tengo aquí unos motes apuntados. Pero bueno, estos los saqué de la serie de Pokémon SoulSilver Random Lock. Pero bueno, creo que sería buena opción ponerle un nombre de estos. Vamos a ponerle... Ah, mira, mira. El que seguía era Marco Arbizú. Vamos a ponerle Marco. Ah, no, no, no. Es cierto. Me dijo que le pusiera Arbizú. Es verdad. ¡Oye, loco! A ver. Arbi... ¿Cómo era? Con Z así. Shigarnel. Vale. No, tú no. Arbizú. Vale, perfecto. Carnel, eres un moco, güey. Lo has conseguido. Ahora que el Mug ya no molesta, las aguas fluyen y la central está recuperando energía. Como regalo, toma esto. Ash recibió imán de manos del científico. Vale, perfecto. Nos dieron un imán. Y salimos de este lado. Y bueno, como pueden ver, la ciudad ya está más iluminada. Illuminatis. Y bueno, pues ahora sí vamos a aprovechar que ya hay luz, que ya hay energía, porque obviamente soy bien chingón y si hay energía es por mí. Y pues nada, obviamente nos tendría que salir gratis la curada de nuestros Pokémon. Y pues bueno, un nuevo Pokémon al equipo. No está nada mal. O sea, nos deshicimos de Primip. Y viene Mug. Es que Mug es mucho mejor. La verdad es Mug es Mug. Y es un chingón. El único Pokémon que creo que nos falta, que vamos a necesitar más adelante, posiblemente, porque en las ligas naranja creo que utiliza a este Kingler. Y nosotros no capturamos al Krabby. No hicimos ese pequeño evento, lo cual pues sí se me pasó. Lo siento mucho. Ya me dijeron mucho después y pues yo ya había pasado de ahí. Ah, esperen, esperen. Y vamos a ver sus estadísticas, ¿verdad? Vale, tiene naturaleza. ¿Dónde está su pinche naturaleza? Serious, nature. Tiene 57 de ataque, 42 defensa, ataque especial 44, velocidad 33. Vale, pues no está tan chingón, pero pues creo que aguanta. Tiene buenas defensas. Tiene más defensa especial que defensa, pero vale, no pasa nada. Tiene vida también. Por ahora está bastante bien, creo yo. Bienvenido, Mok. Bienvenido, ahora sí que bienvenido al team. Y tú, ¿qué pedo? Te tenía que ayudar, ¿verdad? Pero tengo que ir a la cueva de los Diglett y no sé dónde está. Supongo yo que es para acá. Ton, 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 ton. Vaya problema con los Diglett, ¿eh? Claro, claro, yo lo sé. Dejen, tomo un poquito más de agua. Estoy exhausta, tío. Rhyhorn, nivel 29. Vale, no pasa nada, vamos por excavar este tipo roca, por lo cual le va a hacer daño súper efectivo. Pero LOL. Él me hizo más daño de un pisotón. Lo bueno es que se paralizó. Vamos por un rayo para ver qué tanto daño le hacemos, ya que tenemos bola luminosa. Mira eso, papu. Mira ese jodido daño. Es que, Blosser, estás rotísimo, chavo. El siguiente es Lickitung. Vamos a estrenar a Arbizu. Veamos qué tan bueno es. Vamos a ir rápidamente por residuos. A ver si logramos envenenarle. ¡Ay, papá, sí me gusta, suerte! Bienvenida a esa suerte. Welcome. Welcome to the jungle. Ah, no, la verdad esa es de los Guns and Rows. Canto igualito. A ver si no me salta el copyright. Vale, por acá debe haber algo, ¿no? Escondido. En serio que no. What the fuck? What the fucking fuck? Vamos a retar a este último, chavo. Gordito dice, vaya, por aquí hay mucha vegetación. ¿Será una buena decisión crear una presa aquí? Creo que sería muy buena opción, chavo. Así podemos ahogar a los Diglett. Mira ese geodú está verde nuevamente. Vamos por impactrueno. ¡Uy! No fue suficiente. ¡Loco! Vale, otro impactrueno más que es suficiente para eliminarle. ¿El siguiente no vi quién era? Ah, es un Onix. Vale, rayos sería suficiente, ¿no? Para eliminarle. Perfecto, fue un crítico. Y vale, Diego sube a nivel 22, lo cual está bastante bien. ¿Se llama Clark este vato? ¿Ya está en inglés o qué pedo? ¿O estoy viendo mal? Tunel Diglett. Agua... Ah, no, esto no está en inglés. Aguas termales, el baño es gratis. Creo que te cura tus Pokémon, ¿no? ¡Ay, loco! ¡Qué buena onda! ¿Y si me muevo para otro lado? ¡Ay, ay, ay! Yo pensé que me los volví a curar. Vale, no está nada mal. Ahí tenemos nuestra enfermera Joy. Cueva Diglett. ¡Oh, mira ese sonidito! Me recuerda a Pokémon Fire Red. Que por cierto, no terminé la serie que estábamos haciendo en directo. Y bueno, me gustaría hacer directos nuevamente, pero no puedo. No sé qué día de la semana. Sonará muy estúpido, muy cagado, a lo mejor muy divagado. Pero soñé que hacíamos un directo, güey. No me acuerdo de qué, pero estaba bastante cagado. No sé por qué soñé eso, realmente. Pero, pues, eso soñé. Vale, hay un Diglett. ¡Ay, loco! Me equivoqué. ¡Ay, mira! Sí se murió, LOL. Vamos a poner al frente a Orión. Creo que sería buen lugar para entrenarle, ¿no? Ya que, pues, es súper efectivo contra los Diglett. Y creo que también sería... ¡Ay, loco! Le quité. Ah, no, sí, 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 sí. Lo tiene Diego, vale. Y me había espantado. Dije, no mames, que no le quité el repartidor de experiencia al... Al Primip. Vale, GIF. Vamos a darle... Vamos a darle mucho amor, mucho cariño al repartidor de experiencia a Orión. Para que gane más experiencia. Y, pues, vamos a ver qué encontramos por aquí. Por la cueva Diglett. Que realmente tenemos que explorarla hasta donde tengo entendido. No recuerdo bien qué pedo con el anime. Pero algo había dentro. En la cueva de los Diglett. Teníamos que resolver este desmadre de los Diglett. Que porque estaban bien loquitos y todo el desmadre. De hecho, también salían Doctrios. Y es que no les hago... ¡Ay, loco! Es más rápido ese cabrón. Es que no me dan mucha experiencia. Pero vale 25. Nivel 25 está bastante bien. ¡Ay, ese número! Era el número de la suerte. Pero bueno, ya. Malos recuerdos, carnal. ¡Mira ese Doctrio, hermano! Yo creo que me va a joder. O sea, me va a terminar dando en la madre. Es que ve eso, wey. Va por bucle de arena. Afortunadamente lo falla y yo le rompo el orto. Porque obviamente Orión es bien chingón. Necesito una poción. No tengo pociones por aquí. Aquí están, mira. Tenemos 10. Vamos a ponerle 2. ¡Vamos a comernos eso! Y pues nada, vamos a ver qué encontramos por aquí. Realmente no veo nada. Y se me está haciendo súper larguísimo este túnel. Aparte los Diglett son más rápidos que Orión. No lo puedo creer. Estás con ventaja, perro. Estás en tu cueva. Eso es trampa, chavo. Eso es trampa. Vale un Diglett nivel 20. Obviamente le va a hacer bastante daño a Orión. No creo que lo mate, pero le va a hacer bastante daño. Y vale, perfecto. Nosotros lo eliminamos. Ya estamos a punto de subir casi a 26. Y ya llegamos al final de la cueva Diglett. ¿Ruta 17? ¿En serio? Hola. Diglett pretende evitar que se construya la presa. Parece que la construcción puede traer consecuencias fatales en su hogar. Vale. Esto es cierto. La verdad yo apoyo a Diglett. Estoy en contra del maltrato animal. Y por ende estoy en contra del maltrato Pokémon. Vamos a hacer una huelga. Por favor hay que ayudar a los Diglett. Diglett, 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 Diglett. Diglett, Diglett, Diglett. Vale, vale, Diglett, Diglett. ¿Le entendiste? ¿Quieres problemas? Pues escucha nuestro lema. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos dentro de nuestra nación. Creo que ya sabemos quién es, ¿verdad? Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse. JMMS. El equipo de Rocket viajando a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. Meowt. ¡Así es! Te vas a enterar, Mocoso. Pikachu vendrá con nosotros. Y aquí aparece el equipo de Rocket. Tenemos un regalito para ti, Mocoso. Una noticia única. Espectacular. Por primera vez en televisión. Nuestros nuevos Pokémon. ¡Ay, loco! Es cuando ya tenían a Arbok y a Wisin. ¿En serio? ¡Arbok, loco! Nivel 30. Me va a penetrar analmente y sin vaselina. Esto va a estar loco. Arbizu, enséñale quién manda aquí, carnal. O sea, enséñale a ese pendejo del Arbok. O sea, me paraliza, güey. Un golpe cuerpo. Tú también puedes paralizarlo. No seas cabrón, güey. Vale, perfecto. ¿Sabes a quién te estás enfrentando, Arbok? O sea, no sabes ni siquiera qué pedo, Shaba. Ah, no, es macho, Shabu. Vale, perfecto. Orión sube a nivel 26. Arbizu gana, pues, bastante experiencia. El siguiente es Wisin. Y no sé a quién sacar realmente. Tongs sería... Tongs sería... Ay, perdón. Sería opción. Pero con ataque a la no, güey. Bueno, sí. Es que realmente es nuestro ataque más fuerte. Aparte, pues, ya me envenenó. Obviamente, Tongs se va a morir. No tiene oportunidad contra ese Wisin. Ay, loco. ¿Qué me está pasando? Vale, yo creo que vamos a sacar a Kaisa. Ya que próximamente va a ser... Bueno, va a ser la próxima evolución, por así decirle. Así que hay que empezar a entrenarle. Vale, vamos a utilizar... Ascuas, creo que sería más que suficiente para eliminar al Wisin. Y pues nada, eliminamos al pinche Equipo Rocket. Me da 1920 Poképesos para comprar nuestras Drugs. Puede que nuestros Pokémon evolucionados no sean suficientes. Pero volveremos. El Equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Y pues aquí se van como todas las perras inútiles que son. ¿Necesitas un descanso? Sí, sí, sí. Me vendría bastante bien. Gracias, que amable es usted. ¿Pero qué pedo con los Diglett? Ya no supimos nada. Tenemos que hacer algo en sí o solamente ir a pasar la cueva de los Diglett. No recuerdo. Vale, el Nidorino nivel 24. Creo que me va a dar en la madre. Sí, es que me va a dar en la madre. Pistola agua no le hace mucho daño. Aparte, me puede envenenar. Pero no, no. Que no panda el cúnico. Aquí al lado tenemos a una chica que nos cura nuestros Pokémon. Así que vale. Pinche Orión, rífate. Rífate como los campeones. Rífate como el chingón que eres. Y no te envenenes, güey. Porque siempre que tengo mala suerte de que cuando me hacen un pinche picotazo venenoso me envenenan. Vale, Orión sube a nivel 27. Está bastante bien. Chido Lido. No, Chido Lido. Ahora yo Lido, güey. Vale, perfecto. Me cura mis Pokés dos veces porque una no basta. Tú sabes, uno no es ninguno. Dos es uno y tres pues ya es un patrón, ¿no? Por aquí debería de haber algo. Supongo. Pero es que no veo nada realmente. Creo que es pérdida de tiempo. ¿Qué Pokémon salen aquí? Quisiera saber. Supongo yo que Pit, Jeezy, Cans, Rattatas como siempre, ¿no? Spirrow. Sí, es que no puede fallar un puto Spirrow. ¿No me dejó escapar? ¿En serio? A ver, vamos a ver otra vez. Tiene que salir algo nuevo, por favor. Un pinche Nidoran o algo. Sí, es que siempre lo mismo, güey. Vale, no pasa nada que no panda el cúnico. Vamos a ver qué hay acá. Ay, loco. ¿En serio, Ash? ¿Nunca aprendiste a saltar vallas? What the fuck. Antes de retarle, porque lo retamos, ¿no? Sí, es que lo sabía. Trabajo en campos y bosques protegiendo a Pokémon. O sea, entonces eres un guardabosques o un guardapokémon. O un guardaboskemón. ¡Ja! Ok, no. Dale un like por eso. Vale, ese pinche Ikans está en nivel 25. ¡Me intimidan! ¡Me intimidan! ¡No, güey! Es que le aventó la chacalona. Pinche Ikans, chaca, te piñera. Saca las monas, garnal. Vale, vamos por un pistola agua. Va por chirrido para bajar mi defensa. O sea, ¿qué te sientes, Ikans? No mames, no me envenenes, por favor. Vale. El siguiente es un Firrow. ¿En serio? Tío Pikachu, por favor. O sea, sale y rompele el orto con un rayo a ese Firrow ya que es súper efectivo. Nada mal, nada mal. Y si es pisi tu jefa en motociclisi. Y pues supongo yo que tú también me vas a retar en serio. Vale, espérate. Voy a ganar. La verdad es que lo dudo mucho. Pero vale, no pasa nada. El primero es un Parra Sec. Lo cual estoy en desventaja por mala suerte. Vamos a sacar a Kaisa. No pasa nada que no panda el Cúnico. Va por chupavidas. No es súper efectivo. Por lo cual me hace muy poco daño. Ascuas. ¿Sabían que Pokémon es uno de los Pokémon más tenebrosos? Porque realmente es un hongo muerto. Y bueno, es un parásito. Entonces, este hongo. Este parásito, perdón. Habita en este hongo. Y es lo que le da vida. Pero prácticamente es un pinche hongo zombie. Es por eso que es uno de los Pokémon más tenebrosos de toda la serie. Por así decirlo. Tal vez más adelante les traiga un top acerca de ese pedo. Que la verdad es que yo lo vi hace muchísimo tiempo. No sé por qué nunca he hecho video. La verdad es que no lo había pensado hasta ahorita. Blosser, ¿pero qué te está pasando, tío? ¿Has dejado pasar grandes oportunidades? A lo mejor muchos ya lo vieron. Ya muchos se lo saben. O a lo mejor no. No lo sé. Dale un like y deja en los comentarios si quieres ver algún top de este tipo. Y pues les voy a traer el top 5 o el top 10. Voy a ver qué Pokémon encuentro. Para meterlos en los top de los Pokémon más tenebrosos. Con respecto a su historia. Ya saben que en la Pokédex siempre tiene su historial y todo ese pedo. Y pues hay unos que sí están bastante bizarros. Que me gustaría traérselos en top. Pero ya sabes. Si quisieras ver ese top. Pues deja un like a este video. Y comentalo para estar enterado. Y saber si valdría la pena o no. Por mi parte pues yo creo que sería todo. Vamos a dejar este episodio por aquí. Espero yo que les haya gustado bastante. Que los haya entretenido. Y pues más que nada. Que les haya molado a ti. Esperen un momentito. Me terminé mi agüita. Y pues vale. Yo creo que pues obviamente tú vas a estar viendo este video sábado. Mañana domingo vas a estar viendo el tercer episodio de Pokémon SoulSilver Random Lock. Para que no te lo pierdas. Y también le dejes un gran like. Pero bueno. Ahorita estamos con Ash Grey episodio 15, 16. No me acuerdo. No creo que es el 15 loco. No me acuerdo. No es el 16. Me parece. Vale estoy loco. No me hagas caso. Pero bueno. No olvides dejarle igual tu like. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Suscríbete si es que no lo estás. Y fue de tus videos favoritos. Agrégalo a favoritos. Y pues no olvides pasar a la descripción. Ahí están los enlaces de mis redes sociales. Para que me sigas en Twitter. Y le pegues un like a la página de Facebook. Esto es muy importante. Pégale un like a la página de Facebook. Para que estés enterado de todo lo que pasa fuera de cámaras. Y todo ese desmadre. Y pues bueno. A lo mejor y podemos. No sé. Platicar por ahí. O de que estés enterado de cualquier tipo de. De cosa que no informe en el canal. Por mi parte es todo. Les mando un gran abrazo. Un gran saludo. Y como digo siempre. Hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!